Están ahora otra vez contra los que vivimos aquí en la Chapule, porque tengo entendido que en esos años fuimos los que más nos opusimos a esa locura, porque realmente fue un desquiciamiento lo que se ocasionó. Entonces a lo mejor es otra vez duro contra los de la Chapule, me imagino yo, que puede ser así. Ahora, si va a ser así, ¿dónde está la libre expresión de todos los ciudadanos? ¿Dónde está que nos podemos expresar? ¿Dónde está que nosotros podemos decir oye, no me parece esto, oye, está mal esto? Gracias.